Hola, ¿qué tal? En este video te enseño la aplicación de la regla de tres simple. Nos dice, un carro recorre 420 kilómetros en 90 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en una hora? Vamos a poner las dimensiones. Tenemos por aquí la distancia. Entonces colocamos por aquí D de distancia y eso está en kilómetros. Muy bien. Y por aquí tendremos el tiempo. La T del tiempo estará en minutos. Colocamos los datos. 420 kilómetros lo recorre en 90 minutos. ¿Cuántos kilómetros X recorrerá en una hora? Pero una hora recordemos que vale 60 minutos. Muy bien. Ahora multiplicamos en aspa. 420 por 60. Y luego vamos a dividir entre 90. Entonces X será igual a 420 por 60 entre 90. Muy bien. Simplificamos. Un 0 de arriba con un 0 de abajo. Muy bien. Entonces me quedará por aquí. Para simplificar este 6 que está por aquí. Tercia me da 2. Tercia de 9 me da 3. Excelente. Ahora tercia de 3 me da 1. Y tercia de 420 me dará 140. Muy bien. Por aquí operamos. 140 por 2 me da 280. Entre 1 sigue siendo 280. Pero kilómetros. Respuesta. Muy bien chicos. Espero que les guste este tipo de contenido. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.